Contaba que con comunicaciones de allá, decías que bueno, que Maduro y ya están llamando a la gente que salga a la calle. Hay un comunicado de Diosdado Cabello donde dice a los partidarios del chavismo que es tiempo de salir a las calles ya prematuramente a defender el resultado porque ya ganaron. Hay un video de Diosdado donde dice que no está habilitado a dar números que va a dar la CNE a las 23 horas, pero que su sonrisa y su gesto muestra que han ganado. Sí, típico de toda elección, todos se dan ganadores, de estas hemos visto tantas. Pero yo digo, el escenario festivo de la oposición va a chocar seguramente a las 23 horas con números que el gobierno dice son favorables y ahí lo que se va a producir es una Venezuela virtual que es discutiendo la calle. O sea, va a haber una discusión electoral y una callejera. Ella está garantizada a esta hora del día porque el chavismo ya está en la calle, ya están saliendo y Nicolás Maduro habló de un acuerdo cívico-policial-militar en el cual en un mensaje de hoy a la tarde también activó en el último momento la movilización masiva electoral. Y los centros cómputos no se van a cerrar. Hasta que no se vaya el último que vota no se cierran, eso es oficial. José Nathanson es autor de Venezuela, ensayos sobre la descomposición. Estuviste laburando allá bastante tiempo. ¿Qué pasó con estos 25 años de Venezuela? ¿Cómo de un momento en el cual era Maduro un referente regional? Mejor dicho, Maduro no, Chávez un referente regional. Después entró en esa crisis y en esa diáspora. Bueno, yo diría gracias, Rolando, por la invitación. Pasaron varias cosas. Una de ellas es que murió Chávez y Maduro heredó el poder de Chávez. Después ganó por muy poquito la elección del 2013. Y Venezuela entró en un triple proceso de decadencia, de crisis económica. ¿No fue la crisis del petróleo que les quitó la guía? También, también, pero las tensiones macroeconómicas son anteriores a que el precio del petróleo empezara a bajar en 2013. El proceso es triple. Por un lado, crisis económica. El PBI de Venezuela se redujo de 100 a 25 en 5 años. ¿De 100 a 25? Se redujo a un cuarto. No hay en la historia del capitalismo un registro de que sin que me dio una guerra o una invasión. Mi ley lo puede empatar. Como vamos, mi ley lo puede empatar. De 100 a 25 estamos lejos. Eso por un lado. Después una catástrofe social. Yo siempre digo, no hay mejor predictor de bienestar que las migraciones. La gente no es tonta. Si viven mal en un país se va. Si viven mejor en otro. Venezuela llegó a tener casi un millón y medio de colombianos viviendo en Venezuela. Que huían del conflicto armado en Colombia y se iban a Venezuela en época de Chávez. Hoy hay 7 millones y medio de venezolanos fuera de Venezuela. Es decir, Venezuela se convirtió en un país expulsor de migrantes. Eso en 5 años. Y con esa cantidad uno puede decir que alguna gente se iba por cuestiones ideológicas. Pero cuando ya son tantos, ahí hay cuestiones económicas. Los venezolanos dicen, los primeros se fueron en avión, los segundos se fueron en colectivo y los últimos se fueron caminando, literalmente caminando. Hasta Centroamérica hay que irse caminando. Bueno, y el tercer es un giro autoritario. Venezuela, desde mi punto de vista, lo explico bien en el libro, a partir del 2015 dejó de ser una democracia para convertirse en otra cosa. No es una dictadura plena, tanque de guerra, no pasó eso, pero sí dejó de ser una democracia liberal. Hoy es el día en el que Venezuela puede recuperar su estatus de democracia. Mirá a Pablo Ponzone, que no pudo entrar a trabajar. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo están todos? Bueno, sí, difícil. Llegamos hoy a las 5 de la mañana a la Argentina. En este momento tendríamos que estar transmitiendo en vivo desde Caracas. No pudimos hacerlo. Estuvimos encerrados en un cuarto. Sí, pero te conocían, se ve que te conocían. No, pero con el nombre de apellido te ubican y saben que somos periodistas. A ver, yo creo que no hay ningún país en Latinoamérica que no deje ingresar a un periodista, salvo Nicaragua, no sé si Cuba, y en este caso Venezuela. Si vos venís a la Argentina como periodista o como turista, ingresás sin ningún problema. Evidentemente ellos no quieren que, salvo las personas que están afines a ellos, ingresen. La verdad es que nosotros íbamos libres de cualquier prejuicio. Íbamos a hablar con funcionarios del gobierno y también, por supuesto, como hacemos con la gente. Vamos a preguntarles y queríamos traer de primera mano la realidad, por lo menos, que respiraba la gente allí en Venezuela. Yo una vez tuve que entrar casi clandestino, porque no te daban el permiso. No te dan el permiso. A ver, vamos a verte ahí en los momentos de tensión en Venezuela. Al final no le andamos más. Somos cuatro los que nos mandan de vuelta. Sí, sí, ok. ¿Qué asientos es? El asiento del señor acá. ¿Qué es el señor acá? Felipe Casas. En la 27 y en la 21. ¿27 qué, sabes? ¿Ustedes no pueden ir pasando? Yo necesito el pasaporte. No vamos a jugar acá. Digo, porque allá no podemos movernos. Cuando llegamos a Perú va a venir una persona. No, no, ya estamos acá. No, ya hay un pasaporte, pero le tienen que entregar. No nos vamos a bajar del avión. ¿No nos dan los pasaportes? No, llegando a Perú les tenemos que entregar. ¿Cómo no nos van a dar el pasaporte a nosotros? Si son nuestra documentación, la tienen retenida hace 24 horas aquí. No, el procedimiento es este. Ellos me entregan el pasaporte. Llegando a Perú yo le entrego a mi compañera de tráfico y van a ir con él. Ahora, te hago una consulta. El avión es nosotros conocido para regresar a Argentina. No, por eso. Apenas llegamos a Perú yo le doy a mi... Una compañera me va a estar esperando. Pero que expliquen no un compañero para llegar a Argentina. Ella se va a encargar del procedimiento una vez llegando a Perú. ¿Hace 24 horas que estamos cerrados? Estamos cerrados en la habitación. Sí, es el procedimiento de que nosotros no hicimos nada. Se pueden arrocar el avión. Yo no me voy a hacer... Yo no me voy a decir mi documentación que me la tienen retenida hace 24 horas. No le podemos dar la documentación para llegar a Perú. Ese es el procedimiento. ¿De quién? De pasajeros que no han sido admisibles. Pero esto ya que viene a la TAN. Estamos arriba del avión. No, no puedo entregarle la documentación. ¿Alguien es responsable de la TAN, entonces? Que venga, se presente y no... Mira, lo estoy llamando para ver si... Por favor, por favor. Por favor, porque ya es un abuso, ya es un abuso. Parece que ya es demasiado. Ya no estamos dentro de Venezuela, no nos han admitido. O sea, entonces, me parece que la documentación la tenemos que tener con nosotros. O sea, no somos delincuentes en principio, ¿no? O sea... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bueno, en la bajada de Chile, en la calidad de lo que pasó por ella. Estamos retenidos hace 24 horas. Y no nos entienden. ¿Estás aportado? Déjenme hacer la averiguación del caso. Yo quiero ser totalmente transparente. Cuando ustedes, el gobierno venezolano, nos entrega con una categoría... que se llama inadmitido, nosotros tenemos un procedimiento que está escrito por manual y que yo ni siquiera como comandante del avión puedo violar. O sea, yo estoy obligado por la legislación no venezolana. Lo que pasa es que, perdón, yo entiendo, pero están violando todos nuestros derechos. Todos. No hay ni uno que no se ha sido violado en las últimas 24 horas. ¿Me entiendes? Sí, sí. Yo le entiendo, pero quiero que me entiendas a él. Yo... ¿Quieres para el permiso? Sí. ¿En su presentación? ¿En la que le digan los pasos? Por favor. Sí, sí. Si el supervisor... Sí, sí. ¿En el momento? Sí, sí. Muy amable. Lo único que yo quiero... Muchas gracias. Nosotros ya nos retiramos, nos vamos de acá, no hay ningún problema. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada que haga la dictadura va a hacernos cejar en este esfuerzo por defenderlos. Chile está con ustedes, toda Latinoamérica está con ustedes. ¡Bien! 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 Bueno, claramente no hemos sido los únicos en no poder ingresar a Venezuela. Hemos estado 24 horas incomunicados. Nos han sacado los teléfonos, nos han registrado, tomado innumerable cantidad de fotografías. Estuvimos en un cuarto encerrados 24 horas rodeados por la policía aeroportuaria, también por gente de la aerolínea, nos han dado de comer. Eso es el único derecho humano que más o menos hemos tenido en las últimas 24 horas aquí, queriendo venir a cubrir lo que estaba sucediendo en Venezuela, en el país que está gobernando Maduro en estos momentos. ¿Cuánto tiempo estuvieron en vilo? 24 horas encerrados. Estábamos en un cuarto que era como una especie de cámara gesel, porque tenía un vidrio. Sin teléfono, te sacan los teléfonos. Te sacan los teléfonos, no podíamos comunicarnos con ustedes, sacar el canal, no podíamos decirle a nuestras familias que hacía cinco horas que supuestamente teníamos que haber llegado a Caracas. Un mensaje. Algunos se ha piado de nosotros, porque había dos... ¿Consulado argentino? El consulado argentino estuvo atento, pero nosotros no podíamos hablar con ellos, porque no teníamos los teléfonos, lo pedíamos, pedíamos hablar con la embajada, pero no había ningún caso. Quiero decir que la gente de la TAM nos ha tratado muy bien, son los que de alguna manera nos han custodiado en ese momento, pero todo lo tenían que remitir a personal de la policía aeroportuaria. Pero en el aeropuerto de Caracas, ¿cuánto tiempo estuvieron? Y nosotros estuvimos más de 24 horas, 26 horas, 26, 27 horas. ¿En esa habitación? 24 horas puntualmente en la habitación y las otras cuatro... ¿Y dónde dormían? Ahí en el piso, vos vas a ver una imagen ahí que pudimos hacer, porque teníamos un teléfono que no funcionaba como teléfono, ahí está, esta imagen, ¿ves? Es un lugar donde había una alfombra, un poco sucia, porque había gente, había cinco sirios ahí con nosotros, que estaban desde hacía cinco días en ese lugar. Si vos querías ir al baño, tenías que pedirle permiso a la gente que te custodiaba de parte de la TAM, que a la vez le pedía permiso a los militares que estaban ahí en un cuartito, custodiando que nosotros no nos moviéramos, no teníamos posibilidad de movernos en el aeropuerto. ¿La valija tampoco? No, no, tampoco. Nosotros teníamos una medicación que teníamos que tomar, la teníamos en la valija, no la pudimos tomar, no había posibilidad. Y además no había posibilidad de entrar en razón... ¿Qué si pedían la medicación tampoco tenían la medicación? Nada. Tampoco había posibilidad de entrar en razón con ellos. Y de hecho, algunos nos decían, fíjate vos, en un momento, cuando ya le dábamos pena, porque nosotros fuimos a laburar y teníamos incluso notas cerradas con el ministro de comunicación, con Freddy, ahora no recuerdo el apellido, teníamos una nota cerrada con él, con Miguel Domínguez, que es el jefe de la Policía Nacional. Bueno, Freddy Ñáñez, perdón, es el ministro de comunicación, teníamos, y sabían ellos que nosotros íbamos, estábamos en contacto con nuestro compañero allí, Román Camacho, pero repentinamente, al apagarse los teléfonos y quedarse ellos con los teléfonos, nosotros no tuvimos posibilidad de conectar con nadie. Había algunos que nos decían, mira, yo era chavista, de eso que nos estaban custodiando a nosotros, yo era chavista, pero esto es otra cosa. Situación de mucha atención. Esperá, buena pregunta. ¿Es otra cosa? Sí, yo creo, ahí una de las tesis del libro es que el giro autoritario se produce con Maduro, hasta Chávez, Venezuela era una democracia, la elección de Maduro en el 2013... Pues, de hecho, Chávez había perdido elecciones y lo había aceptado. Perdió una elección y la reconoció. Maduro ganó la presidencial del 2013 por una diferencia chiquita, que la oposición no reconoció, pero Maduro la ganó bien, y en el 2015 hay una elección legislativa que le da a la oposición el control de la Asamblea Nacional, y ahí es cuando Maduro le manotea a tres diputados. Anula la elección en un estado chiquito, le manotea a tres diputados y después arma una asamblea constituyente rarísima, que se vota por un sistema muy psicodélico y termina como usurpando el poder legislativo. Entonces, ¿Chávez y Maduro son lo mismo? No. Ahora, la responsabilidad de la crisis económica, desde mi punto de vista, es de Chávez, no de Maduro. O sea, el culpable de la crisis económica es Chávez el culpable de la crisis política. Porque Chávez generó una serie de inconsistencias macroeconómicas tremendas. O sea, el nivel de déficit fiscal, de deuda que tomó Venezuela en ese tiempo, de no diversificación... ¿No era que le prestaba plata a la Argentina? Al principio, pero ya en el 2012, 2013, Venezuela estaba muy mal. Lo que le pasó, hay una frase que usan muchos los venezolanos, que dicen, en Venezuela no hay malos o buenos presidentes, hay malos o buenos precios del petróleo. Cuando en 2013 empieza a bajar el precio del petróleo, Maduro, que no tenía la legitimidad de Chávez, se encuentra con esa situación macroeconómica complicadísima y se comen dos hiperinflaciones en cuatro años, cinco años. O sea, la crisis económica venezolana es feroz. Vamos a tomar contacto con Román Camacho. A ver, ¿qué está pasando, Román, allá? Bueno, Rolando, aquí en este momento acaban de totalizar dos de las mesas. Con más del 80% victorioso del mundo. Está tranquila la cosa ahí. El centro, uno de los más grandes. Sí, ya ahorita cuando vino la Guardia Nacional hubo un poco de tensión, porque habían dicho que se había alterado el orden público, pero realmente todo se ha mantenido en calma. Si quieres, vamos a intentar hablar con alguna de las personas, a ver cómo se siente, cómo está el ánimo. ¿Es verdad que el chavismo está convocando a manifestaciones en otra parte? Hay unas manifestaciones que quieren llevar a la gente a salir a las calles, es el llamado de Maduro para que salgan a las calles, pero la gente más bien ahorita está apoyando a Edmundo González Urrutia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te sientes en esta jornada? ¿Cómo has visto el proceso? ¿Qué mensaje tienes para el venezolano? Muy bien, muy bien. Todo súper rápido esta mañana. Y mucha gente votando, que es lo importante. ¿Qué estás haciendo en estos momentos aquí? Cuidando el voto. Cuidando el voto. Claro. Hasta las últimas... Hasta el último momento, claro. Tantos años aquí, esperando. ¿Nombre y apellido? Xavier Rodríguez. Román, contanos un poquito. Pero, Gachito, contanos antes, ¿cómo es el sistema de votación? ¿Es urna electrónica y cómo es? Sí, el sistema aquí de votación es electrónico, es a través de una máquina. Una vez que entras al sistema de la herradura, toca, pones tu huella dactilar en el captahuella, ahí arroja tu información, el documento de identidad, pasas al segundo punto, donde ya estás esperando que te activen la máquina y una vez que entras, se puede votar en pocos segundos. El proceso es sumamente rápido. Ves la pantalla con todos los candidatos, cuentas al candidato de tu preferencia, tienes a Nicolás Maduro en casi todo el tarjetón, y Edmundo González Urruti en el medio, y del lado derecho, inferior derecho, tienes al resto de los candidatos que se lanzaron independientes. Una vez que presionas votar, vas a la otra parte de la mesa donde firmas el libro de votación y te entregan tu documento de identidad. En 30 segundos se puede votar. ¿Y no debería ser entonces más rápido el cómputo? Eso es ahí donde entra la duda de la sociedad civil y donde piensan que puede haber algún tipo de manipulación. Mientras se está haciendo la transmisión de datos, en algunas regiones todavía se está votando y hay algunos centros de votación donde todavía muchas personas no han podido votar. Y el primer boletín que ellos dan es de contendencia irreversible y es con un porcentaje de las actas ya escrutadas. Pero es ahí donde entra la duda. Al ser electrónico, al estar bajo el control del gobierno, es lo que crea duda en la sociedad civil. ¿Qué decían las encuestas previas? Yo sé que las encuestas en América Latina no vienen acertando, pero bueno, ¿qué decían las encuestas previas? Que seguro las hubo. Sí, vale. Hubo muchas, muchas encuestas. Muchas de ellas fueron manipuladas o fueron de encuestadoras que se crearon en el mes de junio y en el mes de mayo. No tenían ni un mes sin encuestadoras. Fueron como esas encuestadoras de maletín donde daban un porcentaje del 65%, del 55% a Nicolás Maduro a favor. Hay unas encuestadoras que tienen mucho más tiempo, que son más creíbles en Venezuela y daban a Edmundo González Urrutia vencedor con un 62% sobre Nicolás Maduro. Entonces, aquí esta guerra de encuestas lo que hizo también fue confundir el ambiente y cómo se hacía política en el país. Hoy, cuando se prohíbe que no puedas difundir ningún tipo de encuesta y no puedas hablar sobre resultados adelantados, dos medios nacionales como El Universal y Globovisión, que están bajo control del gobierno, empezaron a arrojar cifras dando como ganador a Nicolás Maduro. Claro. Sí, esto va a ser una noche de acción psicológica de unos y otros. Unos y otros se van a proclamar ganadores. Escuchemos, ¿no continúan los comicios durante la noche? ¿Cómo? ¿Durante la noche continúan los comicios, Román? Sí, ahorita todavía no se ha detenido el proceso de votación. Hay muchos estados en el interior del país que todavía hay personas ejerciendo su voto. Muchos de estos centros de votación abrieron muy tarde, algunos recibieron las máquinas a las 4 de la tarde, a las 16 horas, que todavía no habían podido iniciar el proceso de votación. Esos centros de votación continúan abiertos y esas regiones continúan con electores en cola. En la Gran Caracas, en la capital, ya la mayoría de los centros han cerrado y empiezan ahorita con la transmisión y la totalización de las mesas y con las personas defendiendo el voto, ya sean de la oposición o del gobierno. Román, enseguida volvemos a vos a ver qué novedades hay. Muchas gracias. Sí, sentimos. Rolo, mira, me parece que falta poner en dimensión el proceso venezolano completo. El chavismo es producto de la bestialidad de Carlos Andrés Pérez y el Caracaso, donde hubo 3.000 muertos y donde el liberalismo genocida en Venezuela destrozó la sociedad venezolana durante muchísimo tiempo con el petrodólar y su fantasía de que tenían que tener esclavos que le sirvieran. Entonces tenías una clase muy poderosa, capaz de reprimir y matar con balas de plomo al pueblo venezolano, que derivó en algún momento en la llegada del 4F de Chávez, el por ahora de Chávez, que cierra el episodio de la rendición de aquel día, y después Chávez presidente. Con lo cual, hacer un análisis cegado, aislado, ahora sí hay generaciones que no vivieron el Caracaso y empiezan a decir, ¿por qué esto? Pero porque no tienen en su peso, en su mochila y en su recuerdo, los 3.000 muertos que se juntaban con camiones de basura, los cadáveres en el medio de Caracas. Sí, que acordate que fue por un aumento en la tarifa del transporte. Transporte, alimentos y tarifas. Eso fue Carlos Andrés Pérez, es mi ley 20-24. Pero es que no pasa nada. Nunca digas nunca y tengamos en cuenta el Caracaso como fenómeno disparador del proceso político que viene después, porque Chávez también decide políticamente no ser un ortodoxo de mercado, no seguir reglas liberales de la economía, sino apostar a la concreción de una América Latina donde él era el cajero del desarrollo de una política global continental. Le puede salir bien o mal, pero obviamente no iba a ser liberal y no se iba a sesgar. Bueno, eran otros años. El problema es que después no entendieron que ese ciclo estaba en la crisis. Yo conozco a Chávez, conozco a Maduro y conozco profundamente Venezuela. He estado muchas veces en Venezuela. Y la realidad es que el proceso político hoy se divide entre los más jóvenes y aquellos que vienen de la herencia venezolana del Caracaso y que recuerdan a los señores feudales del petróleo manejándose como una oligarquía cipalla y vendepatria que abogaba al pueblo venezolano que derivó en el Caracaso. Entonces, hoy hay una Venezuela que se empieza a despedir. Hay generaciones que empiezan a darle lugar a generaciones jóvenes que dicen bueno, mirá, eso pasó, pero yo quiero vivir de otra manera. Sí, ese es el problema. ¿Por qué no pudieron administrar eso? A mí hay una pregunta que siempre me llama la atención respecto al tema este del petróleo que es cómo países que son autoritarios, por otro lado también, algunos de ellos, pero Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, son países que en el índice de desarrollo humano y sus pueblos están mucho mejor que el petróleo. ¿Por qué está mucho más retrasado Venezuela? Inclusive que Cuba que no tiene petróleo. ¿Por qué no pudieron aprovechar el petróleo aún para hacer un desarrollo? Porque el tema industrial que no tienen industria realmente eso creo que es básico. Pero hay países que no tienen industria como los países árabes y les da para que su población viva bien. ¿Cómo puede ser que el petróleo que les... Pero perdona, Venezuela es Suiza al lado de Cuba. Eso no es cierto. Venezuela al lado de Cuba es Suiza, aún con todos sus problemas. Sí, pero el que está más abajo, no. El índice de mortalidad que tenés en las calles, el índice de muerte por robos y todo, es uno más alto de América. Lo que hay que decirle a la oposición es que la Casa Blanca ya está sentada en Miraflores hace dos años haciendo negocio de petróleo desde que estalló el país en Ucrania. Por eso, pero ¿por qué Arabia Saudita tiene... Digo, siendo un país que... Pero es difícil comparar los países del Golfo con Venezuela es complicado. Son países con mucha menos población. No, no, Arabia Saudita tiene más población. No, pero... Tiene 30 y pico de millones contra 22. Pero con una parte importante... No, en Venezuela son 30, hay 8 afuera. Bueno, por eso. Hay 8 afuera. ¿Por qué los 30 que quedaron ahí? Pero eso es interesante. ¿Por qué Venezuela no aprovechó el petróleo? Porque digo, Argentina va a buscar una matriz energética. Aprovechó el petróleo durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que al compañero no le gusta, digamos. Y durante el primer... Bueno, es un asesino, un criminal. Durante la primera parte del chavismo, Venezuela pudo aprovechar el petróleo. Lo que pasa es que no logró transformar ese petróleo en un desarrollo genuino. Es muy difícil para los países monoexportadores desarrollarse de verdad. Los países con mucho petróleo que se desarrollaron son países que se desarrollaron antes de descubrir el petróleo. En Noruega, Estados Unidos, etc. Los países dependientes del petróleo en general fracasan económicamente. Por eso la economía venezolana no hay que compararla con la economía colombiana, argentina, brasileña. Hay que compararla con la economía de Nigeria, con la economía de Rusia. O sea, son países que dependen... Bueno, pero los del Golfo Pérsico, Qatar y todos esos países que están hechos sobre el petróleo, ¿no ves ni una cuestión...? No, pero tienen... ¿Cómo lo hicieron? Tienen mucho más petróleo per cápita. Tienen más petróleo per cápita. Tienen... Arabia Saudita es más grande. Los otros Emiratos son países chiquititos. Tres, cuatro millones de personas. ¿Cuánta gente vive en Qatar? Parte de... Es muy chiquito. Es diferente. Y Venezuela logró momentos de mucho desarrollo. Venezuela era uno de los países más desarrollados de América Latina. Sí, claro. Lo que pasa es que se hundió... Esto durante la dictadura, los exiliados iban para allá. Tomás Salud Martínez... Se hundió... Se desarrollaba América Latina. Lo que pasa es que se hundió. Con Chávez logró un fenómeno de inclusión social muy importante. Con las misiones logró edificar millones y millones de viviendas. Se hicieron muchas cosas bien también. Sí, y hay otro factor que es el saqueo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sé si vos lo conocés, calculo que sí, José. El episodio del oro. Chávez, antes de morir, trae el oro a su país. El oro que estaba en diferentes bancos internacionales. Ese oro, por lo menos lo que nos han dicho nosotros, ha desaparecido de las arcas de allí en Venezuela y apuntan contra Dios dado cabello. Eso no es cierto. El oro fue lo que mantuvo a Venezuela rompiendo el bloqueo criminal sobre Venezuela para comprar alimentos y suministros. ¿Y lo bastaron todo eso? No, no. Eso fue intercambio con países como Rusia o Irán a través del cual el oro les garantizaba poder seguir comiendo. Si se hace un análisis de Venezuela sin el bloqueo, es una falsedad absoluta. Bueno, Cuba también... La crisis económica de Venezuela es anterior a las sanciones de Estados Unidos. Empieza en 2003, 2014. Las sanciones son 2016, 2017. La primera hiperinflación de Venezuela es anterior a las sanciones... No es que se llevaban bien con Estados Unidos. La vida intentaron matarlo a Chávez. En Estados Unidos le compraba petróleo. Le compraba petróleo. Se ha secuestrado con un intento de golpe de Estado y un loco psiquiátrico que se declaró presidente en Miraflores durante cuatro horas. A ver, si no estamos hablando de delirios de una Venezuela inexistente como si hubiera llovido Nicolás Maduro en un paracaídas en Venezuela, eso no existe. No, pero lo que pasa es que ahí es un punto. Bueno, después de tantos años de gobierno, ¿por qué no le encontraron la vuelta? Recién ahora, porque también hay que decir que recién ahora están logrando bajar la inflación más que la Argentina. Este año un 40% de inflación porque dolarizaron. Terminaron haciendo todo lo que... La única forma que encontraron de... En Venezuela hizo lo que quiere hacer Mila y la dolarización endógena es lo que hizo Venezuela. Con economistas ecuatorianos. Con economistas... El nivel de corrupción de Carlos Andrés Pérez y las muertes que hubo es un índice mucho anterior a la aparición de Chávez. Ahora, lo concreto es que realmente ¿cómo no logró Chávez lograr un desarrollo industrial? Le pasó lo mismo que a Castro, pero Castro sí estuvo rodeado y la Unión Soviética, el tipo de apoyo que le dio no fue para industrializarse. Pero Cuba, en el caso de Venezuela, podría haber hecho lograr un desarrollo de una industria mediana. No logró nada. No había papel higiénico. Venezuela... Eso lamentable. El petróleo es una bendición y es una condena. Cuando vos tenés mucho precio del petróleo, precio muy alto del petróleo, es muy difícil diversificar la estructura productiva. La economía venezolana es una economía rentista. La economía venezolana gira alrededor de la captura de renta. No hay mucha soja. Claro, mucho más. Sí, claro. Porque el 94% de las exportaciones venezolanas son petróleo. El complejo oleaginoso en Argentina es 35%, 25%. No hay comparación. O sea, comparemos con Nigeria, no con Brasil o con Argentina. se exporta y se produce mucho menos petróleo en este momento que antes con Chávez. 800.000... Antes de Chávez, PDVSA llegó a producir 3 millones, 3 millones 200 mil barriles de petróleo por día. Y con Chávez... Hoy estamos... Con Chávez bajó. Bajó a 2 millones, 2 millones y medio. Hoy estamos en 800.000. O sea, se redujo a 2 tercios. Empezó a caer antes de la sanción. Eso tiene que ver con la falta... Antes de la sanción. Pero eso no es cierto. Sí. Eso tiene que ver con la falta de respuestas que las empresas americanas que explotan la cuenca Lorinoco dejaron de suministrar las cigüeñas extractoras para que Venezuela entrara en crisis de extracción y de comercialización. La geopolítica hoy beneficia al gobierno de Maduro, la situación de Rusia, de China, de Irán apoyando. Le da vuelta y fíjate qué ironía. Yo creo que van a perder Caracas. Yo creo que va a ganar Maduro y va a perder Caracas. Y en Caracas se ve un rebrote económico producto de las medidas. Y cuando la gente está mejor es cuando menos te vota. O sea, la situación de distensión genera que te digan, bueno, quiero... Ahora andate. Claro, ya está. Ahora andate. Lo que pasa es que Caracas maneja un Caracas maneja Manosuela con mano de hierro. Espere, espere, que vamos a ir a la calle, José. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.